Sin darme cuenta, penetraste a mi vida, a pesar de los años que nos separan. No eres una mujer madura más. Eres presencia de una vida ya recorrida. Eres experiencia ya adquirida. Eres sueño no terminado todavía. Sin darme cuenta, me filtré en tu camino. No era mi intención enamorarte. No era mi intención lastimarte. Somos dos caminos distintos y nos une un sentimiento. Y nos separan dos destinos. Quizá ya estaba escrito. Formas parte de las páginas de mi vida que deseo sean las más sinceras, las más limpias, las más sentidas. Y cuando la vida decida separarnos, anhelo tanto que no forme parte de tu pasado no añorado. No quiero ser tan solo un haz de luz que ilumine por breves momentos tu vida. Llegamos tarde a una cita no concertada. Somos segundos fuera de tiempo. Somos historia jamás escrita. Seremos leyenda jamás narrada. Y ahora me pregunto qué fue lo que me unió a ti. Aún no lo sé. Aún no entiendo por qué nos conocimos. Pero me enamoré de tu alma, de tu corazón. De las arrugas que te dejó la vida. De tus cansados ojos y de tus canas ya merecidas. Quisiera poder descifrar cada arruga de tu faz que es el fiel testigo de la gran batalla que viviste. Cómo me gustaría que cada cana que cubre tu cabeza pudiera decirme cuánto tuviste que sufrir para que ésta te coronase. Quisiera que pudieran tus ojos reflejar toda tu vida. Que tus ojos manifestaran qué tanto fue lo que tuvieron que ver y qué tanto tuvieron que llorar. Quisiera poder penetrar a tu alma ya forjada por la vida. A tu corazón latente todavía. Posiblemente en él encuentre muchas heridas ya cicatrizadas. En fin, amor. Dejemos que la vida siga su curso. Que quizá en un mañana no lejano encontremos la felicidad merecida. Son tan pocos mis años obtenidos todavía. Es nada mi experiencia adquirida. Soy sueño no comenzado todavía. Soy tan solo. Parte de tu vida.